En un ángulo privilegiado, doble a Alonjabre para sacar la ronda, la primera para Solcas, la segunda para Saif, y Recaren el mano a mano, le pide que le trae la mano a la presa y finalmente el falle, ¡qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué honor, qué honor, lo que hizo el otro lado, al principio es mali, y suena la cura, la primera la pone, la segunda fliquea, te pongo la torre y en la cara de mea, madre mía, 8 a 0 en el marcador, no te puedo creer, Ulises,